Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Mira como baila mi gente, pásala al centro Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Mira como estamos cantando Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que pronto ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Que bonito se ve, hay gente bailando Que conmigo Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Y este relajito de los guerrilleros de Colombia Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que pronto ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, esta linda mujer Aliviarte el dolor, que te hace padecer Aliviarte el dolor, que te hace padecer Aliviarte el dolor, que te hace padecer